No, no, se bajó del auto y lo mató como un perro, por nada. ¿Lo conocían? Era en el barrio, pero nunca tuvieron problema, nada. ¿Ustedes lo conocen al muchacho? Sí, lo mató, sí. ¿Hicieron la denuncia? Sí, 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 ya sí. No saben que lo tuvieron. No, 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 no saben. Mi hermano falleció hace un ratito. Está bien. Incremento de la violencia, que nosotros directamente lo vinculamos a la droga, se viene dando también en nuestra ciudad. ¿Hay novedades sobre este hecho, sobre, digamos, quien hizo el disparo, quien mató a esta persona? Sí, sí, hay testigos presenciales que han identificado al autor y la policía está trabajando en eso. No depende únicamente de su secretaría, porque usted lo mencionó, tiene que ver con una cuestión también de adicciones y de cuestiones sociales que se viven en Bahía Blanca, pero ¿se piensa de alguna otra estrategia desde el área de seguridad teniendo en cuenta, bueno, podríamos mencionar también el caso de Gil, que es otro caso, pero son tres hechos graves en muy poco tiempo. Sí, 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 en lo que estábamos hablando, por supuesto. Ahora nosotros también nos vamos a abocar al trabajo en materia de prevención. Recién hablábamos con la policía de narcotráfico de empezar a dar charlas en las escuelas, a ver si llegamos un poco más a los adolescentes, porque ahí está la raíz del problema. Ahí está el principio del problema. Así que sí, nos vamos a abocar también a la prevención. Como bien decía, si bien no tiene que ver con la secretaría nuestra, lo tenemos que hacer porque es absolutamente necesario en este momento. Doctor, en el diálogo cotidiano, el periodismo siempre recoge el testimonio de la gente que dice, nosotros sabemos quiénes son, sabemos dónde están. El tema es que a veces tienen miedo de decirlo. ¿Hay colaboración de la gente? Sí, sí, de hecho nosotros hemos hecho muchas denuncias en materia de narcotráfico, producto de lo que nos dice la gente. Y bueno, a lo mejor si tuviésemos otro fiscal más, tendríamos más allanamiento y más resultados. Un solo fiscal para todo el departamento judicial de Bahía Blanca es un problema serio. Pero sí, es cierto, cuando la gente dice, sabemos quiénes son, la policía también, porque ya seguramente los detuvo y a veces parece que no fuera tanto una cuestión de inseguridad sino una cuestión de injusticia, ¿no es cierto? Porque si son siempre los mismos, estamos hablando un poco de eso. A lo mejor faltan herramientas para nuestros fiscales y para nuestros jueces. El secretario del fiscal del CERO no lo ha querido decir, pero muchas veces se nota la cantidad de causas que hay sobre esos escritorios, no solamente en el caso de homicidios, sino también de delitos sexuales. ¿Cómo se puede lograr, teniendo en cuenta que es el mismo gobierno, tanto de la provincia como del municipio, que se otorguen nuevas designaciones en provincia? Sí, la realidad es que depende del consenso de distintas fuerzas políticas, no solamente de una. Ese consenso que se debe dar en la legislatura para acelerar estos nombramientos no siempre se consigue, mucho menos en un año electoral. Ahora estamos esperando que transcurra este tiempo porque tenemos ya a los fiscales para designarse y aún no se ha podido hacer.